Mañana es el día Hola a todos, soy Polly, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber para entender el contexto en el que se ha creado The Tortured Poets Department y poder entender el álbum al dedillo Vamos a hablar del contexto general de Taylor en la vida en estos últimos años para entender bien en qué mentalidad podía llegar a estar Taylor para escribir este álbum The Tortured Poets Department nació en el contexto del último despegue de Taylor Swift como artista o sea, Taylor Swift tiene como varios despegues en su vida y este es el más grande, el despegue del Erastur de estoy regrabando mis canciones y de repente paso de estar aquí, de ser Taylor Swift a estar aquí y oh my god ser Taylor Swift, ¿vale? porque Taylor Swift ya estaba arriba, pero ahora ya está como estratosférica Easy Midnight es el producto de repasar toda su discografía anterior y tener que regrabarla The Tortured Poets Department busca dejar atrás todo este mundo quemar la casa de Lover hasta los cimientos y dejar un lienzo en blanco para lo que tenga que venir después y es que desde su primer álbum, Taylor ha intentado poner en palabras lo que es el amor y esto es lo que ha intentado en sus 10 primeros álbumes estos 10 primeros álbumes hacen así una primera etapa de su vida en donde experimenta con todo tipo de amor y desamor y lo va descubriendo dejándonos Midnight como un tipo de resumen de lo que aprendió en el camino, ¿no? perdió amores malos y tuvo rupturas malas y también tuvo amores buenos y rupturas buenas y estamos en un momento en el que parecía que ella había por fin encontrado la fórmula del amor lo que era el amor, en plan ya tenía como su respuesta ya está, ya no tiene que escribir más cosas porque ya sabe lo que es el amor ya se ha acabado la búsqueda de su vida y ese amor se acaba y estos primeros 10 álbumes son los que construyen lo que viene siendo la casa de Lover tenemos hasta Midnight's que es el cielo y todo lo que lo rodea que Midnight's es un poco el contexto pero este nuevo álbum no forma parte de esta imagen porque este nuevo álbum es lo que significa romper y quemar todo lo que había ahí y es que ahora es el momento en el que Taylor descubrió que aunque un amor sea bueno o parezca bueno se puede acabar igual sobre todo y por supuesto estamos hablando de su relación de 6 años con Joe Alwin que fue lo que marca la mitad de este periodo o sea Taylor Swift tiene 10 álbumes 5 de ellos fueron escritos dentro de esta relación con Joe Alwin dentro de esta búsqueda del amor 5 álbumes fueron escritos definiendo el amor desde una perspectiva muy concreta que era desde dentro de esta relación que ella pensaba que era la relación y yo creo que en este álbum Taylor viene a explicarnos que es el desamor pero el desamor de verdad el desamor de la persona con la que pensabas que te ibas a pasar el resto de tus días y que tenías asumido que te ibas a pasar el resto de tus días ahora para poner en contexto esta ruptura para los más nuevos para los que no tengáis ni idea de Taylor Swift os voy a hacer un repasito de la relación de Taylor con Joe Alwin Joe y Taylor comenzaron a salir en el año 2016 cuando Taylor pasó una de las peores etapas de su carrera y una de sus peores etapas personales y a él le dio igual lo que se hablaba de ella o cual era la imagen de Taylor Swift a él, él se enamoró igualmente de ella y ella esto lo apreciaba un montón y tuvieron lo que en aquel momento parecían 6 años felices de relación hasta que al principio del 2023 unas semanas después de que empezase The Eras Tour se anunció que habían roto lo que dicen las fuerzas cercanas a ellos es que había muchas diferencias de las personalidades entre el uno y el otro que cuando estaban ellos dos solos en casa aislados del mundo funcionaban muy bien porque se querían muchísimo pero que fuera de eso había diferencias muy claras que se estaban haciendo cada vez más difíciles de ignorar sobre todo yo creo que tenían personalidades muy distintas y es que Joe es una persona súper privada no quiere hablar de nada público no quiere que se sepa nada de su vida privada y Taylor cuando empezó a salir con Joe también era así pero Taylor antes no era así se volvió así por una circunstancia de su vida y ahora que esa circunstancia ha pasado y que ya la ha superado se da cuenta de que no quiere vivir así el resto de sus vidas Taylor Swift es medianamente privada pero Taylor Swift es una persona muy pública le gusta mucho estar en el ojo público obviamente no le gusta el criticismo pero es una persona que yo siempre he dicho que le gusta mucho ser famosa entonces claro cuando Taylor Swift se da cuenta de que ya ha superado la época en la que no quiere saber nada de la vida pública y que quiere salir a la vida pública y tu pareja no está en ese punto tampoco se complica la cosa entonces pues estos dos rompieron desde el momento de la ruptura la única canción que hemos tenido que hemos podido decir mmmm aquí tenemos un poquito de té sobre lo que ha pasado en esta relación es You're Losing Me que es una canción que nos hace ver que las cosas no están tan felices como parecían y parece que The Tortured Poets Department va un poco sobre esta temática ¿no? como que Taylor sintió que él la perdió a ella porque él no luchó lo suficiente por ella ni por la relación tampoco podemos olvidar que durante el año pasado durante el 2023 Taylor estuvo saliendo con Mattie Healy durante un mes de su vida y que comenzó su relación con su actual pareja Travis Kelsey yo creo que en general The Tortured Poets Department va a ser un álbum de realización de Taylor de todas esas pequeñas cosas que llevaba años ignorando y que ahora han aflorado un álbum de desamor de análisis de todas las cosas que pueden ir mal y que van mal aunque parezca que todo va bien y personalmente estoy emocionadísima y no me da llegado el día de mañana y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo no olvidéis de darle like suscribiros ni comentar que mañana si todo va bien o pasado no me pongáis presión va a estar ya subida la reacción de The Tortured Poets Department estoy muy nerviosa así que todos atentos tampoco os podéis olvidar que tengo otras redes sociales como son Twitter Instagram y TikTok y que también tengo un podcast que se llama Chismico de Corojo que podéis escuchar cada dos semanas en vuestra plataforma de podcast favorita y nos vemos dentro de una semana con el próximo vídeo adiós mentira nos vemos para la reacción si os lo acabo de decir es que ya me sale de una chismico de Corojo 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 chismico de Corojo